La chanqueada, ¿verdad? Seguir y cortamos el segundo. Obviamente. Seguir y cortamos, ¿por qué? El segundo. Seguir y cortamos, ¿por qué? La chanqueada, ¿por qué? ¿Qué hace? Se le hará su papá. ¿Va ahí con el segundo? ¿No se le hacía? Sí. ¿Amé tú? ¿No se le hacía? No se le hacía. No se le hacía. ¿No? ¿No? Ya se le hacía. El me dice que me tiene que ser bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!